¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanity? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial y estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión es un escapar, escapar de la mazmorra del lobby. La verdad, esos juegos me encantan, me divierto muchísimo. Y hoy vamos a hacer el primer contacto, vamos a ver qué tal. Y bueno, antes de comenzar te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y pues bueno, ahorita nos encontramos con ese personaje así como medio medieval, más bien medieval, igual con la vestimenta. Me ha gustado mucho, o sea, la ropa, la vestimenta, está muy padre y se ve que se viene bueno, se viene muy, muy, muy bueno. Esto de escapar en el lobby, estamos encerrados aquí en una, es una celda, es una prisión obviamente, parece que estamos en un castillo. Pero me ha gustado la vestimenta, yo creo que es más, hasta aquí lo voy a poner de la portada, así. Me ha encantado, el vestuario me ha encantado y espero poderlo encontrar, o sea, me gustaría, estaría, súper, estaría padre. Y bueno, ahí andamos aquí, vamos ahora a escapar, miren, o sea, los detalles están muy padres, este, el balde, la vela, cuando te están encerrando la palanca para salir. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí, vamos a pasar así. ¡Ah, puedo escapar! ¿Cómo abro aquí? A ver. ¡Ah, vale, vale, vale! Jalas la palanca y ya está abierto. Entonces sí es un castillo grandísimo. Los detalles, la verdad, están muy padres, están muy impresionantes y aquí hay un hoyo. Entonces me imagino que es el primer reto, superar esto. Tenemos que escalar y me imagino que la caída... ¡Uy! La caída está muy fea y lava ahí. Entonces está cañón. A ver qué tenemos que hacer aquí. Me imagino que aquí no debemos pasar. Si pasamos por ahí en el medio, nos pasa algo. Ahí está un guardia y se escucha cómo está durmiendo. Entonces vamos a pasar por acá, la chica, asustada, pero bueno, nos vamos a ver. Saltamos por aquí. ¡Uy! Ya empieza el parkour. Si caemos, obviamente que vamos a morir. Vamos a ver qué tal. ¡Uy! Ahí está. Nada mejor que un buen parkour. ¡Uy! ¡Uy! Estas cosas como que se mueven, ¿eh? Bueno, no se mueven. Más bien, este... Van... Sí, sí se mueven, pero o sea, de arriba hacia abajo. Primer reto superado. Ahora tenemos que subir allá arriba. Me está gustando. Me está encantando. Aquí hacemos esto y es como el check... ¡Ah! Estos son los checkpoints. Bien, lo que sí es crear un derconstrucción... ¡Uy! Vamos a seguir pasando. La verdad, los detalles lo están haciendo sumamente genial. Aquí se ve un buen parkour muy difícil, ¿eh? Espero no fallar a la primera. ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡Ah! Rayos. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, aquí. Ah, lo bueno que agarramos el checkpoint, si no... Empezar todo está muy difícil. A ver, vamos a hacer un poquito de parkour por acá. ¿Tres lo alejo? No, creo que... ¡Ah, sí! Creo que así está bien. Como si estuviéramos jugando un... ¡Mmm! Super Mario. ¡Uy! 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 A ver, aquí. Yo creo que aquí el truco es hacer esto. Eso, y así podemos como que... Calcular. No, no, esto estuvo difícil. Tenemos que hacerlo desde la puntita. Desde la orilla. Voy a mover mi micro un poquito más. Ahí está. No sé qué es eso, pero voy a decirle que no. No sé qué era. Bien, movemos aquí. ¡Uy! ¡Uy! El salto. Salto otra vez. Un poquito de parkour. Parkour, ahí está. Aquí sí viene lo difícil. Tenemos que saltar muy a la orilla. Incluso en esta, muy a la orilla. Ahí está. Ya lo hemos superado. Viendo otro reto más difícil. ¡Uy! ¡Uy! Parece que lo hace muy rápido, ¿eh? ¡Uy! Lo superamos, chicos. Lo superamos. Hola, pachón. ¡Ah! Miren, este. ¿Quién está saludando? Este... Voy a saludarle en privado. A ver. Tan, 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 tan. Hola, ¿qué tal, este... Crack? Vale, vamos a seguir otra vez en esto. ¡Uy, uy! Por poco me caigo. Checkpoint. Este sí lo voy a hacer de esta manera. Así. Voy a alejarme, es más. ¡Uy! Bien, reto pasado. Aquí si lo haces de esta forma, es más fácil. Esperamos... No, pero por poco me caigo, ¿eh? Ahí está. Entonces, no es tan fácil que... Como sea. Eh... Quizá ahí Pancho va a... Escapar. Este... Vamos. Estoy hablando en mayúsculas. Vamos con todo. Vamos con todo. ¡Pach! ¡Mini Frank! ¡Frank! ¿Qué pasa? Vale, los... Los espero. Los espero. ¡Qué genial! Vamos. Pues vamos. Vamos a continuar chicos. Hola. Vamos a continuar. Uy, aquí subiendo las escaleras. Este juego está... Me está gustando. Las gráficas están excelente. Y... Los niveles están... De pocas pulgas. Con fuerza. Voy a ponerlos aquí. Vale. Con todo. Que estamos en la época medieval. Vamos a seguir. Uy, uy, uy. Se vienen buenas, buenas, buenas jugadas. Buenas partidas. A ver. Aquí otro checkpoint. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué viene esto? ¿De qué va esto? Aquí hay unos cofres. Los detalles chicos. ¿Qué? No sé qué sucedió. Pero... Ah, esas cosas tienen fuego. Son trampas. Bien. Vamos a pasar la puerta. A ver. Aquí no me das... Ah, tenemos que elegir la correcta. No, no, no. Tenemos que elegir la correcta. A ver. Estas dos no son. Entonces sería... Y... Ah, esa. Ah, tengo que agarrar algo, creo. A ver. Hago esto. Y puedo pasar. Sí, pero lo hice. A ver. ¿Qué debo de agarrar? A ver. A ver. ¿Le pico acá? Nada. Nada. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? A ver, voy a seleccionar otra. No, no, no. Esa era. No sé qué pasó. Me lo pasé. ¿En serio? ¿Ya se lo pasó? Yo todavía no, eh. A ver, ¿qué es esto? Bien, ya, ya según tengo yo ya la llave que agarré. Y no puedo pasar. ¿What do you like? ¿Y un doble you? Ah, ahorita la ocupamos. No sé, es como hacer un doble salto. A ver, ¿qué pasó? No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Qué raro. Le voy a buscar otra vez aquí. Ah, ya, ya, lo siento, lo siento, lo siento. Tengo que sacar la llave. No, no la había visto, lo siento. Ahí está. Ahí está la llave. F. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos por el checkpoint. Es que no me había dado cuenta. Bueno, aquí están las trampas. Esas no creo que sean tan difíciles. Vamos a pasarlas por aquí. Ahorita leo los mensajes porque si no voy a perder. A ver, ahí está. Vamos a seguir. Tan, 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 tan. Por acá, por acá, por acá. Por aquí. Oh, oh, no. Casi lo tenía, chicos. Casi lo tenía. Casi lo tenía. Va, 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 otra vez. Ya sabemos que tenemos que estar pasando por... Por la orilla. Me encanta, me encanta. Me está encantando. Bien, vamos a este lado. Miren, ahí está Frank. A ver. Es esta. Lo voy a hacer en primera persona, la verdad. Para no equivocarme. Ahí está. Ahora, eh... Este lado. Este lado. Uy, eso es lo difícil. No. Ah, no puede ser. Está difícil, está difícil, está difícil. Está muy difícil. A ver, ¿qué es esto? Ah, debemos de comprarlo, obviamente, para poder... Ahí pasamos, pasamos, pasamos. A ver. Pasamos la primera. Pasamos la segunda. Pasamos la tercera. Y aquí es donde tenemos que hacerlo más ligero, más ligero. Miren el castillo. Y el... Ah, el dragón no lo había visto, eh. Qué bien. Uy. 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 Ahí está. Ahora este lado. Este lado está bueno. Ahí está. Uy, lo pasamos, chicos. Lo pasamos, lo pasamos. Está muy difícil, está muy bueno. Le voy a poner... Voy a poder escribirles. Está muy bueno el... El nivel. Está muy bueno el nivel, la verdad. El nivel. Ahí está. Ahora sí. Estos son como... Hay una cara de... Tiene una cara de... Ah, no. Ya iba a decir otra cosa. Pero bueno, aquí hay otra chica. Tenemos que pasar por equilibrios. ¿Puedo saltar por acá? No creo. Creo que tenemos que hacerlo desde allá. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cómo sería esto? Desde... No, ¿desde dónde sería? A ver. Ah, desde allá. Desde allá. Vale, vale, vale. A ver. Uy. Ahí está. Pura precisión. Puro parkour. Aquí es puro parkour. Bien. Creo que lo estamos superando de una manera sencilla. Un poquito ortodoxa. Ahí está. Uy, 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 uy. Es que caerse... Sí está de locos, eh. La altura sí está de locos. Uy. Este es un poquito de Prezi. Ah, este está muy genial. El que sigue está muy difícil. Vale. Ando, este... Preparado para todo. Ando preparado para todo. Vamos a hacerlo otra vez desde el inicio. Vaya. Ahí está. Uy, uy, uy. Por un poquito, por un poquito caigo. Uy, aquí tengo que hacerlo con mucha precisión. ¿Qué dice? Te espero. Bueno, vale, vale, chicos, vale, chicos. Yo ya casi voy. ¡No! Volví a resbalar. Tengo que ser más preciso, más... Más cauteloso. Con más paciencia. Porque si no voy a perder. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Uy, uy, uy. Por un poquito. Creo que aquí lo puedo hacer así. De uno. Ahora. No puedo llegar hasta la otra, obviamente, porque necesito más salto para hacer un doble salto. Lo cual está súper. Pero tendría que comprar este. Bueno, pagar con Robux. Uy. Pensé que iba a fallar, sinceramente. Pero bueno, ya lo hacemos acá. Ahora. Este es de Prezi. Creo que... Ya lo hicimos. Ya lo logramos. Ya lo logramos. Nada más que aquí, más tranquilo, despacio. ¿Qué dicen? Bueno, ahorita leo los mensajes, la verdad. Porque si no, me distraigo, voy a perder. Ahora, de este lado, ¿cómo voy a bajar? ¿Cómo bajo? ¿Tengo que saltar? No creo. ¿Tengo que saltar? A ver. Ah, sí, sí. Uy, un buen salto. Bien, ya lo conseguimos. Otro checkpoint. Vamos por este lado. A seguir. ¿Qué traca? ¿Y esa qué traca? ¿Qué traca es el con... ¡Oh! Eso no me lo esperaba. Sinceramente, eso no me lo esperaba. A ver. No. No, no, no. Quiero el doble salto. Todavía no me lo voy a aventar a lo normal. A ver, para esto es... Aquí, aquí. Creo que aquí tenemos que ser muy rápidos. Aquí tenemos que ser muy súper rápidos. Entonces, vamos a intentarlo. Ese lo veo muy difícil. A ver. A ver. Esa cosa se cierra. Entonces. Pero si estaba alejado. ¿Qué es eso? A ver. Una vez más. Ese está muy difícil. Aquí sí tengo que poner paciencia en todo. Voy a esperar. Voy a esperarme. A ver. ¿Qué pase? ¿Qué pase eso? ¿Qué pase? ¿Qué pase? A ver. Me da cosa. Me da... Creo que si tocas el suelo es cuando... Cuando... Cuando te sucede. A ver. Sí, creo que cuando tocas el suelo es cuando sucede... Eso. Uy. ¿Quién la regó? No sé quién la regó. Alguien la regó por ahí. Qué horrible. Aquí... Aquí también dependes muchísimo de... ¿Con quién te toque? O sea, la verdad... Voy a esperar a que pase ese tipo. Porque no me confío de él. No me confío de él. Entonces. Creo que la va a regar. No, creo que es una chica. Creo que la va a regar. A ver. No, la pasó. Rayos. A ver. No, por favor. No vayas a caer. Ahí está. No te vayas a caer. Bien. Bien. Ay, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién la regó? ¿Alguien la regó? Es que... Necesito pasar solo. Necesito pasar solo. Necesito pasar solo. Necesito pasar solo. A ver. Voy a adelantarme. Es que si alguien lo hace mal parece que si tocas el piso... Fallas. Bien. Aquí según yo ya estoy bien. Ahí está. Ahí está. Uy, ya pasé. Uy, vámonos, vámonos, vámonos. Ya no quiero volver a estas partes. Tengo que agarrar un checkpoint acá. Ahí está. Aquí ya es como unas pelotas de piedra. O unas bolas de piedra más bien. Aquí sí es un buen parkour. Uy, vamos bien. Me gusta su skin. Se ve muy padre. A ver aquí. Uy. Uy. Que no me da, no me da. Ay, uy. Pensé que me iba a dar. Por un poquito pensé que me iba a pegar. Aquí está esta chica que lo superó también de una manera muy épica, eh. No voy a perder. No voy a perder. Aquí no voy a perder. No, no. Hablé antes de tiempo. Hablé antes de tiempo. A ver. Debo de concentrarme más. Debo de concentrarme mucho más. Este juego lo voy a jugar otra vez, obviamente. Porque voy a invitar a Brix y a Testar. Les va a gustar. También a Carlos. Y a Mago. Les va a encantar a ellos. A ver. Ahí está. No. ¿Qué rayos? Ya lo había pasado. Ya había pasado ese nivel. No es tan complicado. Nada más hay que tener un poquito de... De paciencia en los brincos. Pero es que creo que me adelanto mucho. A ver. Según yo no debo pisar eso, ¿no? ¿O sí? No. ¿Quién lo pisó? Alguien lo... Alguien lo... Alguien lo pisó. Ah, no puede ser. Es que pasarlos... Esos creo que... No, necesito hacerlo solo. Es que cuando se meten ellos... Y tocan por error. O tal vez este... Como la primera vez. Y fallan. Entonces voy a esperar a que pase... Ya lo pisó. Oh. Oh, qué rayos. A ver. Ah. ¿Otra vez? No. No. No sé si eso es por hacerlo por... Por trampa o algo así, pero... Pero no, no me late. No me late. Ya quiero pasar este nivel. Vamos a seguir. Bueno, según yo ya... Denle a la bola. No, yo no le voy a dar a la bola. Yo creo pasármelo así. A ver. Otra vez. No, no quiero doble salto. Gracias, pero no. O tal vez sí. Bueno, no sé. Vamos a seguir otra vez. A ver. Por aquí. Por aquí. De este lado. Ya, ya lo pasé. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Llegué. Por fin llegué. Por fin llegué. Viene esta parte de parkour. Parkour difícil y complicado. Uy, por un poquito. Ahora de aquí. Ahí está. Ya lo superamos. Ya, ya. ¿Y esto qué es? ¿Tenemos que entrar ahí? Creo que sí. Es como que el tótem o no sé, no sé qué sea. Un tótem, un transportador te llevará. No sé a dónde te llevará. Vamos a entrar. Uy. Oye, este mapa está muy difícil, ¿eh? Esta está difícil. Vaya que sí son difíciles. Son difíciles los niveles. A ver. Este me imagino que no hay que tocarlo amarillo. ¿Qué fue eso? Ay, ay, ay. No sabía que esto era como un speed. Este está super. Este me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. A ver, a ver, a ver. A ver. Este es un speed. Speed fast. Aquí. Aquí. No, no. Aquí sí hay que precisarle. Hay que precisarle con todo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Este me ha encantado. Me ha encantado este. Este me gusta. Está padre. Ahí está. No, no salté. No salté. Ese sí fue mi error. No salté. También les está gustando a Frank y a G-H. Siempre se me hace difícil decir toda la abreviación. Ahí está. No, sí salté. Tengo que saltar muy a la orilla. A ver. Va otra vez. Va otra vez. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Yeah. 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 Eso sí. Chicos del enlai. Cada día somos más. Y... Uy. 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 Es concentrado, concentrado. No, no. Me engañó. Me engañó. No sabía que era por ese lado. Me lo pasó. Qué cabrón este Frank. Se lo pasó, eh. Nosotros faltamos. Vale. Sí que es difícil. Sí que es difícil. Sí que es muy difícil. Pero siento que sí lo podemos pasar. A ver. Uy. Por un poquito. Por un pelo de rana calva. Es que debo estar muy adelantado a lo que viene posteriormente aquí. Creo que es... La última, la última. Es izquierda otra vez. La última es izquierda. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a ver otra vez. Hay problemas por ahí, eh. Para que lo pasen. Entonces. Ahí está. Aquí es... No. Son pocos. Son pocos niveles. O sea, no es tan... No es tan complicado. O sea, sí, pero no. No es tan complicado como... Bueno, sí, sí es complicado. Pero a ver. Salto aquí. A la orilla. Aquí lo hice. A la orilla. Ahí está. No. ¿Qué va? Es muy poco lo que hace falta. Este es uno de los niveles complicados, eh. Es uno de los niveles complicados. A ver. Aquí. Ahí. Ahí. Uy, por un poquito, eh. Salta antes de tiempo. Salta antes de tiempo. Tengo que ser muy preciso con lo que estoy haciendo. Tengo velocidad baja. Y yo también, a ver. Creo que yo también, a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Uy. Vamos, vamos bien. Aquí, izquierda, izquierda. Derecha. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Salta, salta. Uf. Este parkour está hermoso. Ya llegué. Ya llegué. Voy a decirle, este... Ya llegué, este, cracks. Ya llegué. Soy feliz. Soy feliz. Ya llegué. Este era muy difícil. Vamos a ver si vienen los demás. Uy, lo lograron. Qué fácil, eh. ¿Quién nos falta? Ah, Frank lo pasó muy papa. A ver. Creo que Frank ya lo había jugado porque... Porque se ve, se ve que ya lo había jugado. Uy, ya estamos en otro nivel más. Pues, ¿cuántos niveles son? No sé. A ver, vamos a probar otro nivel más. A ver qué tal nos va. Probablemente se viene para una pequeña buena serie en este juego. Probablemente, eh. Se viene una pequeña serie. Bueno, no sé si nos quedamos en los niveles. Uy, se cayó. Primera persona siempre es lo... Lo chido. Como que precisas un poquito más. Al menos para mí. Ya lo pasamos. Vamos por un checkpoint otra vez. Bueno, a subir aquí las escaleras. Se quedó atorado, no era ahí. Jala la palanca. Ah, ya. Jalas la palanca. Se abren las puertas. No. No. No, qué muerte tan... Tan más lol, eh. A ver. Otra vez, primera persona. Qué muerte más lol. Termino todo y no puedo. O sea, paso lo más difícil y lo más fácil fallo. Vamos, cuídense. Ah, vale, vale. Nos vemos. Voy a decirle, este... Oigan, este... ¿Se guarda el progreso? Vamos a preguntarle. Igual a Chanson y nos dice que sí, eh. Si se guarda el progreso, pues podemos terminarlo. O sea, terminar un poco de nivel. Creo. Ojalá. Vale, gracias. Y estaría padre poder continuar a hacer otro segundo capítulo. No sé cuántos son, pero me imagino que son muchos niveles para muchas horas de diversión. Entonces, vamos a ver aquí. Sale. Entonces, bajamos. Vamos a terminar con este nivel. Y agarramos el checkpoint de ahí. Te espero. Vamos con uno más. Vamos con uno más. Me ha encantado mucho el juego. Y siento que sí. O sea, no olviden suscribirse. Dale like. Suscríbanse a José Pachón. Dale campanita. Súper. Vamos con uno más. Vamos con uno más. Secuencia. Esto tiene una secuencia. Y me ha encantado. Las gráficas. Muy guapas. Se cayó. ¿Qué pasó, Frank? Se cayó. Se cayó, Frank. La caída está muy, muy grande. La caída. La verdad, me caí por tonto. Yo casi. Yo casi. Yo por poco y me caigo. Por poco. Bueno, he tenido muchas veces que casi me caigo. Vamos a ver este nivel y lo superamos. Pero bueno. Tenemos el otro checkpoint, chicos. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Esta primera parte de este juego que es escapar de las mazmorras. En inglés. No me acuerdo dónde está. A ver cómo dice. En inglés. Por aquí está. En inglés es escape de Dungeon Obby. Red desk. Y ha sido muy, muy entretenido. Muy padre. Ahí está el dragón. Y vamos a dejar este capítulo de hoy. Le voy a decir a este. A ver, Frank. Frank, este. Despídete, máquina. Despídete, máquina. Este es el peor capítulo de esta parte. Ojalá y cuando lo vuelva a jugar se guarde. Sería muy padre para llegar y pasar el castillo. Porque se vienen más cosas. Entonces, genial. Su saludo de. Ah, no. Es G-H-T-R. Genial el saludo. Pues bueno, manita. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Y pues, nos vemos. Ya saben, descansen. Y si es de mañana, tarde o noche. Depende el día que me vean. O perdón, la hora que me vean. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.